También tiene a Kanye West en el techo, tamaño entero. Me encanta Kanye, me encanta. Conocí a Kanye a las nueve, ¿puedo decir eso? Sí, sí. Me desperté, o mi mamá me despertó, estaba con una amiga en Los Ángeles y dijo, ¡Despérdate, ponte maquillaje! ¡Despérdate que vino Kanye West! No, 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 Kanye. Una hora después, sí, sí. Te dije, vístete. Una hora después ya llega, dijo, ¡está aquí, está aquí, está aquí! No, ya estaba ahí, ustedes salieron del cuarto una hora después. Sí, porque me hice mi maquillaje y me cambié. Bueno. Y digo, hola, mi nombre es Valentina, como nice to meet you. Y he's really sweet, pero la primera cosa que dije, ¿no? Como me encanta tu música, me encanta tu estilo, nada. ¿Quieres Starbucks? Sí, porque se iban a Starbucks a comprar. Siempre hago algo así.